Música Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope Muy buenas Y después de mucho tiempo por fin os traemos otra autopsia Mucha gente no conocerá esta sección Ya que hace como unos 4 meses que no traemos ninguna película a esta sección Pero es que también es de las más difíciles Y la que más trabajo de investigación nos lleva a hacer Y la verdad que sinceramente es una de mis preferidas Aparte de poner la introducción o la cabecera que en su momento se curró Rotter Que la verdad que me encanta la música y las imágenes que puso y tal Aparte bueno es una sección que la verdad a mi me gusta mucho A pesar de que cierto es que nos lleva bastante de trabajo, de preparación Y sobre todo también a la hora de editar él Ninguna película en esta sección lo hacemos igual Pero si que intentamos siempre como su propio nombre indica Diseccionar o hacerle una autopsia completa a las películas que traemos Y como cada película tiene su historia adentro Esta va a ser de una forma bastante distinta American Psycho Una película que en el año 2000 fue una revolución precisamente Por la historia que nos contó Y por esos dos finales tan ambiguos Que a mucha gente le dejó con la cabeza un poco torcida Así que vamos a basar este vídeo en eso En esas dos vertientes tan contrarias y tan diferentes Que hay sobre el final de esta película Más allá que ir destripando escena por escena Que también hablaremos de las escenas clave Que pues se inclinan más hacia un lado O hacia el otro de las teorías de ese final Te digo que American Psycho está basada en un libro ¿Vale? De 1991 de Brett Easton Willis ¿Vale? Que hizo un... Sí, 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 para que veas Willis Hizo, hizo este libro ¿Vale? Y fue bastante la revolución Porque sabéis que durante los 80 Esa década de los 80 Los yuppies de Nueva York Los niños ricos De Wall Street Eran, digamos Los clasistas Los clasistas Los clasistas de Wall Street De los que estaban en auge Y esta película lo que hace es criticarlos Como nadie Es la época Reagan ¿Vale? Para quien no lo sepa Un yuppie es el típico joven De entre 20 y 40 años Que farda más de lo material Y de lo que posee Que realmente de lo que llega a hacer Así digamos En un pequeño resumen De lo que sería ese estilo de gente Que es lo que esta película Básicamente Nos hablará Son los jóvenes Urbanos profesionales ¿No? Algo así Estaba traducido más o menos De forma literal Antes de entrarnos en materia Decir que esta película Está dirigida por Mary Harrison ¿Vale? Una directora Has aprendido ¿Eh? Sí, sí, sí Para que veas Willis Nunca supe que era una directora Me he entregado Hoy ¿Vale? Yo tampoco sabía Quien había dirigido esta película La verdad Que si le hemos seguido la pista La verdad es que ha hecho muchas series Y películas Pero ninguna Que realmente ha sido muy relevante Al menos Para nosotros Ha hecho como más cosas De series televisivas ¿No? Por lo que hemos visto Pero esta película También catapultó Como no podía ser De otra forma Christian Bale Que ya había demostrado Ser un buen actor Pero con esta Todavía demostró Que podían darle papeles Muy distintos Y papeles bastante Enrevesados O papeles con bastante Digamos Psicología dentro Adelante Tenemos a William Dafoe Y a Jared Leto Dos personajes Que aunque son secundarios También tienen mucha importancia En la trama Y la historia Que nos cuenta American Psych La película Se centra básicamente En él En Christian Bale Patrick Bateman Exacto Patrick Bateman Porque yo ni siquiera Me acordaba Que salía William Dafoe Porque yo ni siquiera Me acordaba Que salía William Dafoe Ni que salía Jared Leto A pesar de que Jared Leto La verdad que es un actor Que me gusta bastante Pero es que ni siquiera Me acordaba Que ellos tenían Un pequeño papel Y la verdad Que juegan su importancia En toda la trama Pero es como que se olvida Como que solamente Te acuerdas Del papel de Patrick No nada más Sí, básicamente Patrick Bateman Es el personaje Principal de esta película Y digamos Y básicamente únicos Es que es lo que más Lo que más importa De toda la trama Quiero dejar claro dos cosas Vamos a hacer La parte psicótica La parte psicópata La parte Quiero dejar claro dos cosas Perdón La parte del psicótico La parte del psicópata Que son los dos finales alternativos Y las dos versiones Que las dos son totalmente Plausibles Como vais a ver En este vídeo Os daremos Cuál es nuestra La que más creemos nosotros Que puede ser A la vez Algunas curiosidades Del libro Pero lo último Lo que no vamos a hacer Es hablar de American Psycho 2 Que sé que más No, no, no American Psycho 2 No existe Eso no es una película Que no está mal Yo no la vi Yo la vi Y no está mal Pero no es American Psycho ¿Vale? Así que vamos a Entrar en materia Y yo te pregunto ¿De qué trata American Psycho? Para todo el que no lo sepa Bueno, pues nos cuenta Básicamente La trama se centra En Patrick Bateman Un clásico yuppie De finales de los 80 Que desatará una ola De crímenes y de asesinatos En Nueva York La película estará contada Desde el narcisismo de Patrick Ya que prácticamente Toda la película Será un monólogo De él mismo Contándonos su vida Ya sea su rutina diaria Cada mañana De cómo se echa sus cremas Cómo se acicala su pelo Cómo hace unos abdominales Cómo se prepara su día a día Para no hacer Absolutamente nada Para sentarse básicamente En un despacho A contestar cuatro llamadas De su secretaria Una de las cosas Más interesantes De American Psycho Que es lo que nos presenta Prácticamente durante Los 101 minutos que dura Es el cómo El fardar de algo Que ni siquiera Tú sabes que estás haciendo Quiero decir Una de las cosas clave Para entender Cualquiera de los dos finales De American Psycho Es entender Todo lo que ocurre Durante la trama Y lo mucho Que se farda Y lo poco Que se enseña ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a la empresa De Patrick Sí que nos explican De que su padre Es uno de los empresarios De fusiones De una empresa De fusiones y adquisiciones Exactamente En ningún momento Se explica Qué empresa Simplemente nos damos Por hecho Que es una empresa De Wall Street Y todos ellos Todos los amigos Que vemos de Patrick Incluido él Tienen su tarjeta Con una insignia De vicepresidente Pero en realidad En ningún momento Sabemos a qué se dedican Y ni les vemos Trabajar en ningún momento Es solamente como Aparentar Estar sentados En un despacho Bien vestidos Bien trajeados Y dedicarse simplemente O sea La finalidad del día Es reservar Para comer O para cenar Exactamente En el restaurante Que toque En el restaurante Que esté De moda En ese momento La palabra es apariencias Esta película Es una película De apariencias De ahí que venga Toda la importancia Y no hay un hilo suelto En esta película La clave de esta película Se llama apariencias Esa es la palabra clave Aquí todo el mundo Debe aparentar Y esto lo vemos Sobre todo En la escena más clara En la de las tarjetas De visita En el momento En que están Todos los colegas reunidos Después de una reunión De trabajo En el que nunca Como decir sin cope No nos mostrarán jamás Que están haciendo Veremos como todos Son vicepresidentes Y además Cada uno fardará Del color Del Digamos Del relieve De la tarjeta De que tarjeta Es más impresionante O que tarjeta Tiene digamos El toque más original O el tono más De moda En ese momento Y en realidad Si nos fijamos Básicamente todas las tarjetas Son parecidísimas Y son iguales Igual que son ellos Que es otra de las cosas Más notorias también De la película Y es que todos Tienen más o menos El mismo estilo El mismo tipo de trajes El mismo tipo de corbatas El mismo tipo de peinao El mismo tipo de gafas En concreto Sobre todo Hay uno que se parece Especialmente a nuestro Protagonista Patrick Que es Paul Allen Que estará representado Interpretado Mejor dicho Por Jared Leto Que es el que más se parece A él Y el que tiene como una especie De rivalidad Con nuestro protagonista Ya que Patrick Pensará pues que Paul siempre será Un poquito Más Tendrá más clase Será un poquito más guapo Más elegante O un poquito más rico Que lo que es él Así que por eso Nos presentarán Esa especie De rivalidad Por la que al final Acabará matándole El propio Jared Leto O de poder Y poder conseguir Fardar de alguna cosa nueva Como por ejemplo Son lo que hablábamos Los restaurantes Una de las cosas Que más se farda En esta película Y más se habla Es de la reserva En restaurantes ¿Qué restaurante está de moda? ¿Has hecho una reserva allí? Cuando llegan a esos restaurantes Sobre todo les gusta mucho Decir Oh, mira Allí está Tal persona Exactamente Un famoso X Que quizá nadie conoce Pero por el hecho de mencionarlo Ya da un caché A ese restaurante Que tú has reservado Y así es toda la película Es un tira de aflojas De personajes De cómo están Fardando A ver cuál Tiene más poder Tanto sea monetario Como sea De contactos Como sea De poder adquisitivo En trajes Restaurantes O la propia tarjeta de visita Esto que explica Rotten No hace más que Más que corroborar Y verificar El clasismo Que existe En este mundo De las empresas De los negocios O de por lo menos De Wall Street Donde no importa Quién eres Sino cómo vas vestido O cómo aparentas ser Porque nadie se va a fijar Realmente en quién eres Otra de las cosas Que me gustó Y se me quedó bastante En la mente De la película Es el tema de las músicas La obsesión que tiene Nuestro protagonista Por la música Que creo que En la película Se quiere interpretar un poco Como que la música Para él Es inspiradora Es algo Que refleja un poco Su mundo interior Su forma de ver las cosas O su forma de sentir Eso me va un poco Acorde también Con las músicas Que suenan Y las canciones Que él escucha Durante toda la película Otra de las detalles Que tiene la película Es su mujer Él está prometido Y a la vez Tiene amante Tanto su mujer Como él Y una de las cosas Que también se nota mucho Es como la mujer A Patrick También tiene como un marido Trofeo Un hombre guapo Un hombre exitoso El cual tampoco Le importa mucho Las cosas que haga Ya que incluso Cuando él le confesara Todos los asesinatos Ella no le hará Ni puñetero caso Todo esto es importante Para que entendamos Entendamos Los dos finales Posibles de esta película Todos estos denarios Aunque os parezcan vacíos Que realmente Hasta en la película Lo son Son la clave Para poder entender Que significa Ese final O esos finales Que American Psycho Nos presentó Para explicar La teoría del psicótico Digamos de que Todo es una alucinación De Patrick Hay varias pistas Que la película nos da Como por ejemplo La escena que nos muestran Las pastillas Que se está tomando Recetadas para él Patrick Bateman En las que podríamos decir Que pues son O antidepresivos O antipsicóticos Nunca nos lo dejan claro Que son Si o simplemente pastillas Quizás para la ansiedad Para el estrés Ya que el mundo de Volvemos a lo mismo El mundo de aparentar Y de constantemente Fingir ser alguien Que no eres Pues es bastante Estresante No vamos a decirlo así Es un mundo comprometido Un mundo del que Nunca puedes dormirte Un mundo de tiburones Y en el que En el momento en que bajes Bajes un poco el ritmo Cualquiera se te echará encima Desmoronar el mundo Que tanto te ha costado construir Esa es una de las primeras Pistas que nos da la película Para pensar De que todo ha sido Una alucinación Si pero la escena clave De la mayor parte De los defensores De esta teoría La escena del cajero Exactamente Donde él está sacando dinero Y aparece en el cajero Un mensaje que pone Alimentame con un gato Y de hecho hay un gatito Por ahí rondando Que yo temí mucho Por su vida Y bueno al final Al gato no le hace Prácticamente nada Pero si que la señora La abuela que hay por ahí Si que le dispara Y la mata Ese mensaje que hay En el cajero Es la clave Para que entendamos Que eso no es real Ningún cajero Te va a poner Alimentame con un gato Simplemente se lo imagina A él Todo lo que sigue A partir de entonces Es un tiroteo a policías Donde hay hasta Explosiones del coche De un coche Que tampoco son reales Simplemente por haber Pegado a él Un disparo O sea toda la huida A su paso Detrás con los policías Toda esa escapada No tiene ningún sentido No hace más que corroborar Que realmente todo Ocurre en su imaginación Y en su cabeza El propio Patrick Mira la pistola Justo cuando ve la explosión De los policías Sorprendido Y no entiende muy bien La otra de las pistas Es la secretaria El único personaje Que parece que sí Que ha conocido A Patrick tal y como es Ya que la vemos Siempre en las sombras Siempre la vemos Atenta a lo que su jefe quiere Y es la única Que no intenta jamás Aparentar nada Cuando entra en su despacho Y abre la agenda Donde se supone Que están Las reuniones y trabajos Que tiene Patrick Vemos como realmente Nunca ha hecho nada Y solo tiene dibujos De los asesinatos Al igual que cuando Queda con su esposa Después de la escena De la escalera Y la motosierra Como ha dibujado Exactamente la muerte De la prostituta En el que es el mantel Podríamos decir Que eso es parte De los delirios De como Patrick Fantasea con ese tipo De cosas Pero que realmente Nunca las ha llevado Realmente solamente Ocurre en su cabeza Y vamos a pensar Un poco en la maravillosa Escena de la motosierra Y la prostituta Donde tira la motosierra Por el hueco De las escaleras Deja caer la motosierra Por el hueco De las escaleras Y toda la sangre Que se desparrama En ese rellano En ese bloque de pisos Nadie sospecha Nadie oye ruidos Nadie se preocupa De quien lo limpio O si alguien lo vio No hay testigos Es todo muy extraño Como para que nadie Se dese cuenta A pesar de que vivimos En eso Nos están reflejando Un mundo de negocios Donde no importa Quien eres Ni como te llamas Ni lo que haces Simplemente como Aparentas estar Como aparentas ser Pero aun así Sigue siendo difícil De entender Que nadie se fije en eso Exactamente Y como limpia Todos los cadáveres Como esconde los cadáveres En casa de Paul Allen Como la propia inmobiliaria Cuando llega No hay ningún cadáver Y nadie sospecha de nada El propio William Dafoe Le cuenta de que Paul Allen Si que ha cenado Con gente en Londres Si que ha estado en Londres Ha estado en Londres Cenando con uno Que si que lo confundió Pero el propio abogado De Patrick Al final de la película Le cuenta de que Si que realmente El cenó con Paul Que estuvo cenando Hace dos días Y que el mensaje Que le dejó En el contestador Es imposible Que sea real Estas son las pistas Que nos dan Para darnos a entender De que todo Es psicopatía De Patrick Ese estrés Esa depresión Que tiene Por intentar llevar Una vida Que ni siquiera El controla Vamos que lo que Estamos dando a entender Es que no mató A Paul Allen Pero ni siquiera Mató a nadie De la gente Que aparenta En las orgías Con las prostitutas O simplemente También eran orgías Que ocurrían En su mente Fantasiosa Ya que vemos Que es también Un hombre Pues bastante obsesionado Con el tema De las películas De terror También con las Con las orgías Con prostitutas Y que a las prostitutas Y a los vagabundos Los tiene como seres Un poco inferiores ¿No? Y que no No merecen estar En el mismo nivel Que está Que está él Así que igual A raíz de todo De todo eso Monta esa película Y esa fantasía Mental al raíz De su psicosis Y nada de lo que vemos En la película Ocurre realmente Pero nos vamos A la parte Del psicópata La teoría Más para nosotros Con más pruebas Y más fuerte Más interesante Y la que realmente Y la que realmente creemos Que es la verdadera Ya que Las pistas Que nos da la película Son las que nos ayudan A reforzar Hablaremos de la parte De la psicopatía A partir de los asesinatos De Patrick Bayman Empezando por ese vagabundo Y su perro Que a nadie le importa Y que incluso la policía No va a perder esfuerzos Y dinero En buscar Quien asesinó Alguien irrelevante Para la sociedad Un montón De crímenes callejeros Que nada Que la policía No tiene tiempo Ni personal Quizás necesario Para investigar Estas cosas Así que Bueno Son personas Son vagabundos Son gente que en teoría No importa Y que nadie le va a echar de menos Así que Ese crimen Pudo ser Real Cometido por Patrick Y que nadie más Lo investigaría Vamos Para hablarnos Del crimen Más relevante De todos Es el de Paul Anderson Paul Allen Paul Allen Perdón Sí, sí, sí Para que veas Willis Mary Harrison Por Allen El personaje Que vemos Como mata en su piso Pero que él ya tenía Previamente preparado Los plásticos Para una limpieza posterior Hay algo aquí En esta muerte Que es lo que quizás Más llamó la atención Que es que cuando Una vez lo ha asesinado Baja a la calle Y se encuentra Con otro de los compañeros De oficina Mientras lleva el cadáver Exactamente Y la única pregunta Que le hace Es que marca Es esa bolsa Tan buena Es lo único Que le interesa A nadie le sospecharía De un hombre trajeado De Wall Street En uno de los barrios Más ricos de Nueva York Con unos pisos Unos apartamentos buenos De como está bajando Una bolsa Gigante Una bolsa En la que cabe Un cadáver entero Hacia su coche Es la sociedad De yo no pregunto A mi no me interesa No va conmigo Yo no he visto Yo no he visto nada Y sigue con lo tuyo Entonces a quien le extraña A quien le extrañaría Que en este universo En este mundo Que nos plantea Esta directora En esta película A quien le extraña Que eso pueda suceder Y pase desapercibido A mi desde luego no Es una de las cosas Que contesta también A por qué las prostitutas Cuando salen corriendo Por los pasillos Gritando No la ayudan No tienen Ningún tipo de contacto Con Y Patrick sale tranquilamente Por el pasillo Sabiendo que no le va a ocurrir nada Sabe que vive En un edificio De gente adinerada Que quizá Ni siquiera está en casa Si y quizás lo único Que tiene que hacer Es sacar su maravillosa tarjeta De color hueso Y con letras de relieve Para que nadie más pregunte nada Vivimos en la sociedad De que la gente Nadie ayuda a nadie Ni nadie se interesa por nadie A menos de que le beneficie A él de alguna manera Y entonces Esa es la excusa Que nos pone la película Un poco de fantasía Y bastante de realidad En el sentido De que nadie quiere ayudar A esa prostituta Nunca habéis oído Y esto seguro que más de uno De que si tienes un problema Jamás grites Ayuda Si no grites Juego Y eso es una cosa Que a mí me han enseñado Desde pequeño Y creo que a la mayoría Y es porque la gente No te va a ayudar Si gritas ayuda A la gente le da miedo La gente no se quiere implicar En según qué cosas Y prefiere mantenerse A margen Incluso cuando son testigos De algo Ni siquiera Quieren reconocer Que son testigos Por lo mismo A veces por miedo Por enfrentarse a gente Que son de una clase Media alta Con la que Se supone Que no vas a poder hacer nada Porque tienen bastante Más apoyo económico Y apoyo social A su alrededor Pero bueno Para mí la escena Clave 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 Que apoya esta teoría Es la escena De la inmobiliaria Exactamente Cuando Patrick vuelve A esa casa De Paul Allen Para limpiar Absolutamente Todo lo que había manchado Y vemos como La mujer que está intentando Vender ese piso O alquilar ese piso Actúa de una manera Muy extraña Y la conversación Que tienen entre ellos Es como que los dos Saben Lo que sabe el otro O sea La inmobiliaria Da a entender Que sabe Que Patrick No es un cliente Ni viene a ver el piso Sabe que venía A limpiarlo Porque sabe Que algo ocurrió ahí Pero ella Prefiere lo mismo Mirar hacia Hacia otro lado Ella ya Su empresa Su inmobiliaria Ya ha limpiado todo Y lo que les interesa Es alquilarlo Antes posible Ese piso Porque tiene unas buenas vistas Está en un buen En un buen barrio Y aquí no ha pasado nada Y simplemente queremos Hacer negocio Una vez más de todo esto Así que si no eres mi cliente No eres mi cliente de las dos Ve por donde has venido Y yo nunca te he visto Otra de las cosas que sabemos Es que Paul Allen Tenía novia Que es precisamente La que denuncia La desaparición del mismo Pero que tampoco Se preocupa en exceso Y eso nos lo muestran Sobre todo con la novia De Patrick Ya vemos que son novias Florero Novias que solo están ahí Por el dinero de sus maridos Y que si las engañan No desaparecen tampoco Tampoco les importa Exactamente Así que nos explican Que Paul Ha estado en Londres Incluso ha cenado Con el abogado de Patrick Un abogado Que incluso confunde Su propio cliente Insultando A él mismo Creyendo que es otra persona Si y un abogado Que quizás ni siquiera Tiene bien claro Que caras llevan En los nombres De sus clientes Exactamente Yo quiero pensar Yo quiero pensar que igual Hasta este abogado Dice también que va a cenar Con Paul Allen A Londres Porque él también Igual tiene alguna especie De tapadera En cuestión de negocios Y tal Y dice Paul Allen Porque es el primero Que le viene a la cabeza O sea Quiero decir que este mundo Funciona así El propio personaje De William Dafoe Es un personaje Que da palos de ciego Pero que Lo tiene todo a simple vista Y no tiene forma De demostrarlo Ya que la primera vez Que habla con Patrick Patrick si que le cuenta De que cree que Paul Cenó con otro compañero El día que desapareció Pero William Dafoe Días después Para volver a Preguntarle Y usted Donde estaba ese día No sabe muy bien Cómo explicarle Ya que El personaje de Que Patrick Le dijo que cenó con Paul Cenó justamente con Patrick Ese mismo día Y se queda como Mmm Es verdad Ese día yo cené Con los compañeros Ni siquiera ellos mismos Saben Con quién son Exactamente Porque lo único Que les importa Hablamos a lo mismo Lo único que les importa Es cenar O sea Es haber hecho la reserva En ese restaurante Y haber cenado en grupo Para que todo el mundo Les vea que son Niños de papa Niños de negocios Videpresidentes Con tarjetas Y trajes caros Que están sentados Cenando Degustando Un menú delicatese Lo único que les importa Es eso Les da igual En realidad Cómo te llamas Ni con quién están reunidos Y la clave para entender De que todo lo que ocurre Es cierto Es sobre todo La parte del abogado En el momento En que Patrick Está perseguido Por la policía Que se supone Que es el momento De la alucinación Él sí que deja Esa confesión Eso es real Eso es totalmente real Que deja a su abogado Es real Porque de hecho Luego en la conversación Que tienen ellos dos Donde se encuentran En el restaurante Lo corroboran Que sí que existió Ese mensaje No fue una alucinación De Patrick Exactamente El propio abogado Cree que se lo ha dejado Un tal Philip El mensaje No cree ni que ha sido Patrick En ese momento No sabe ni que él es Patrick Exactamente En el momento En que acaba la película Que se vuelve a encontrar Reunido con sus amigos Sentados Hablando de que restaurante Van a ir a cenar O que tarjeta nueva De visita van a hacerse Es cuando Patrick Tiene un monólogo interior Que cuenta de que Realmente a nadie Le importa Lo que hace Ninguno de ellos Esa última fase De Patrick Ese último monólogo Es el que nos da a entender De que no se lo ha flipado De que realmente Todo lo que ha hecho Ha sido en vano Nadie le ha importado Nada de lo que haga Y que realmente Es un mundo vacío En el que único que importa Es lo que aparenta No lo que hace O sea, él ha llegado A confesar a su abogado Un montón de asesinatos Y ni siquiera a su abogado Si lo cree Ni siquiera Ni siquiera le dan Ningún tipo de importancia Y mientras está Hablando con él Contrastando la información Lo único que dices Uy, mira está ahí No sé quién Fulanito O sea, vuelve otra vez A la misma historia De ir a hablar Con el famosito de turno Con el hijo De tal empresario De turno Y todo pasa Totalmente desapercibido Y nada importa En este mundo De los yuppies De los 80 Así para terminar Que sepáis que existen Yo quería decir también Otra escena Que para mí también Corrobora esta teoría Que es una escena Que nos la ponen al principio Cuando nos están mostrando Las rutinas mañaneras Que tiene Patrick Donde se coloca Una especie de mascarilla De menta Creo que dicen Que no es más que una capa Como transparente Para favorecer La hidratación O bueno Para tener un buen cutis Y que mientras está Él diciendo Ese monólogo interno Explicándonos Cómo se siente Se la va retirando Y no hace más que Para mí esa escena Es como una metáfora De realmente Nos está diciendo De que Patrick No es quien aparenta ser ¿No? Patrick realmente Es un sociópata Es un psicópata Que desprestigia Al resto de la gente Que no es como él Y los mata Los asesina brutalmente Es decir también Así para acabar Ya que habla de la crema De la mascarilla de menta Es que Patrick Durante toda la película Nos da referencias A Ted Bundy A Ed Gein A incluso A películas Como la tarza de Texas A películas porno Así para acabar Que sepáis que existen Diferencias con el libro Pero que son Por ejemplo En escenas como Con la prostituta La escena de la percha Que jamás nos muestran En la película Pero que en el libro Si que se explica Algunas otras muertes Ya que ya veis Como con la confesión Exacto Cuenta de que ha matado A más de 40 personas Y que aparte de que El libro si que cuesta Ni lo sabe O sea en realidad Dice que entre 20 y 40 Es que ni siquiera Lo sabe tampoco Exactamente El libro nos cuenta Un poco más Lo que es La crisis del asesino En serie Antes de los 30 años Ya que el libro Si que nos cuenta Todo desde una Digamos introspección Del personaje Un Patrick Que se habla A sí mismo Y que a veces No tiene coherencia Ni siquiera Lo que está contando Para que nos entendamos Entendamos mejor La psicología De alguien En ese estado Así que poco más Si alguno se ha leído el libro Y le apetece Compartir un poco más De experiencias En la caja de comentarios Nos encantaría Y si volvéis a ver Esta película A ver si al haberos Explicado un poco más Todo La veis de forma distinta O la entendéis un poco mejor Yo creo que las dos Las dos versiones Las dos teorías Se ven perfectamente En la película Y ya creo que Es cuestión de gustos Creo que La mayor parte de la gente Creo que La teoría más aceptada Es la teoría De que realmente Si que ocurre todo Y que Patrick Es un verdadero psicópata Es la que más nos gusta O más interesante Nos resulta A todos Y que creo que En el libro También está orientado A criticar Precisamente Ese mundo Y porque ese psicópata Puede pasar desapercibido En ese mundo Centrase en el mundo Interior De nuestro psicópata Entonces creo que En realidad La finalidad Tanto del libro Como de la película Es esa Entonces creo que La teoría cierta Es esa misma A pesar de que La otra Por supuesto También cuadra Y esa confusión Que nos quieren hacer Como espectadores Es parte del juego Y parte de De lo bonito Y de lo chulo Que tiene esta película Si veis que rechazo La segunda parte Es porque en la segunda Afirman De que esto ocurrió De verdad La chica es una especie De alumna De Patrick Una especie de Fan girl De Patrick Bateman Entonces a mi Eso me rompió La magia Que tiene la primera parte Que es el Ocurrió o no ocurrió Y que en la segunda Lo afirmen así Y creen en ese personaje Femenino Porque hay que feminizar A cualquier personaje A mi me rompió No está mal la película Ya lo repito Pero si que rompe Con la estética De lo que es American Psycho 1 Por nuestra parte Esto ha sido La autopsia De American Psycho Si yo quería lo único Que nos pidieron el otro día Que les gustaba Les gustaría Que hablásemos un poco De las escenas Escenas favoritas Nos ha gustado O que menos Entonces quería que dijese ¿Cuál es tu escena? Yo ya la sé Pero bueno ¿Cuál es tu escena favorita De esta película? Yo esta película La he visto como siete veces Y os digo que mi escena Siempre será mi favorita La de las tarjetas En el momento en que Cada uno de los Vicepresidentes Van mostrando su tarjeta De color hueso Con tipo de fuente Ramón O tipo de fuente Clurkin O tipo de fuente Color hueso Con rojizo Con relieve Me encanta esa escena Para mi es la mejor De toda la película Estoy súper enamorado De esa escena de las tarjetas Y para mi es la que le da La más representativa La más representativa De lo que es American Psycho Es muy representativa Por el parecido De las tarjetas entre ellas Y el parecido De los personajes Entre ellos Yo soy más clásica En esta película Por lo menos Yo me quedo con la típica Escena que creo que se quedará La mayor parte de la gente Que en la escena de la moto Sierra Cuando cae Por el hueco de la escalera Y mata a la prostituta La verdad que para mi Esa escena Es dolorosa Esa cara de Y esa expresión de locura Que tiene ahí Patrick Es maravillosa Y bueno Ahí me termino de conquistar Así que gracias un día más Por aguantar nuestras chapas De las autopsias Sabéis que esta es la sección Que más nos tentemos Tranquilamente a rejar Todo lo que nos da la gana De las películas Sobre todo si son sagas O son películas Que tienen mucha chicha Que contar Próximamente No sabemos si traeremos Una película un poco más clásica Como Holocausto Caníbal O quizás nos arriesgamos A hacer una saga Como por ejemplo Son las 7 películas De show Que sé que más de uno Nos la habéis pedido Así que si os gustan Las autopsias Sobre todo Apoyadla con un like Compartidlo Dejadnos un comentario Que se agradece muchísimo Gracias Síncope A vosotros Cerramos Cosemos Y para la nevera Y nos vemos En la siguiente Agur Chau Chau